¿Pueden las mujeres musulmanas desarrollarse profesionalmente? El Islam fue la primera religión y la única que verdaderamente reconoció lo que en realidad las mujeres son capaces de aportar a la sociedad. Y por tanto, se procuró crear un sistema social donde las mujeres están al mismo nivel que los hombres. Ambos, mujeres y hombres, tienen la responsabilidad de contribuir a la mejora de la sociedad y en ningún momento el Islam limita a la mujer musulmana en la búsqueda o en el desarrollo de trabajos o roles en cualquier ámbito. Incluso a pesar de que la mujer musulmana no tiene sobre sus hombros la responsabilidad financiera del mantenimiento del hogar, posee el derecho a trabajar o a obtener una carrera profesional si lo desea o si lo necesita. El Islam enfatiza a las mujeres musulmanas a buscar una educación superior y a realizar actividades rentables que le sirvan como progreso para ella y para su descendencia. Sin embargo, debemos recordar que la primera y mayor responsabilidad que el Islam otorga a la mujer es el cuidado de su familia, pues Dios le ha otorgado la capacidad de dar a luz y la crianza de los hijos. Aunque los hombres y las mujeres son iguales ante los ojos de Dios, han sido creados de manera diferente y por lo tanto se les ha asignado roles diferentes. Las mujeres poseen la responsabilidad de la educación de los hijos y el mejoramiento del futuro de la humanidad. Gracias. 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 Gracias.